¡Sí, sí! Mierda, lo que pasa es que con el ejecutor no tengo ninguna clase, con trampas, tío. Ah, ¿a cuál te vas tú? Sí, sí, lo sé, los quedan. Vale. Voy a dispararlos. Vienen arriba. ¿Qué dices? ¡Qué lagazo, chaval! No, me iba a llevar como un juego de gusano. ¡Uy! El 17. No, ya está. Hay uno dormido por ahí con unos cuantos. Con 18. Me ha puesto un perro, cabrón. Arriba solo hay uno y lo maté. Pues abajo hay dos, tío. Me han puesto un perro y solo hay dos. Claro que me hay que ir. Tienes que esperar para ir a mí. Vale, ya dan por eso. Hay trampas, hay trampas. Hostia, tío, era un ejecutor. Me ha saltado una granada. ¿Quieres a uno? No, 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 no. Por ahí hay uno. No, no, no. Por ahí hay uno, pero no. No hay otro, no. Ya está, ven. Joder, es imposible, tío. Tienes que entregar. Vale, tenemos que ir a matar y ya está. Fíjate si son Wares, que se ha ido uno para cada base. Y vosotros esperadnos a poner el ordenador, chaval. Mía, mía. ¡Uy! A ver si entra, a ver si entra. Es que intento distraerlos un poco, para ver si entran a por mi, pero no hay manera, tío. ¿A cuál vamos, Kenny? Al de arriba, ¿no? No, fíjate el Walker. ¿Qué va, tío, pastor? No me manejo bien. Y ahora es BN, ¿no? Vale. Sí. Ahí van con Walker. Mira, que hay uno arriba ya. Toma. Hostia, tío, qué cabrón. O sea, que vuelva a ser el mismo mapa, ¿eh? Que bueno, está guay, ¿no? Al mismo mapa me gusta. Si queréis entrar, otro del Kini. No, no, estamos en Super. Nos mola Super. Pues... Mira, se ha tirado uno, Kenny. Pues no sé, estamos jugando a veces contra cinco, otras contra uno, otra contra dos. Y aún así, ¿jugamos contra cinco? Y si queréis, combinación automática. Eso sí. Ah, mierda, hay un gato abajo. Pero me he cargado, el cabrón. Lo voy a poner el Kini, el de abajo, ¿eh? No, no, es que nos mola Super, porque es que nos estamos hinchando, tío. No, no, no. Pero no has tenido el Kini, ¿no? Y lo lanzó, hermano. No, no, no. 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 Es una gran que te haga el día, a mí. Mira, mira, mira. Van con danza pepo los cutres. Es que hay que ser cutre, chaval. Pero cutre... ¿A mí qué? ¿Ya? ¿Estás allá? Acá, o sea, ¿has quedado seguro de que tú? No. Ah, no, que el dióndez tiene una de las asignaturas masquiladas. Reagut, aturar las condiciones de abajo. Mola. Esperamos que no piden. Vamos abajo, ¿no? He puesto otro, Kini. O Adal, o sea, yo soy un Bulbis, pero yo soy como un Jockey y yo te acompaño. Ah, estoy con este, no. Espera, pero yo no estoy con este. Pues definitivamente lo mejor es el Kini. Que lo pongo, Kini. Vale, vale. ¿Sabes qué nos pasó ayer? Jugamos contra los dos, los que son los mejores de aquí, jugando a... Mira, 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 como ganemos memeo, ¿eh? Pues, el puro es él. Sí. Y los tíos en Boots y Hunter y tal, los tíos no lo... No lo sabíamos, tíos. Pero cuando jugamos a los tíos, le reventamos los dos rangos de aquí. ¡Toma! ¡Que hemos ganado, chaval! ¡Qué grande, chaval! ¡Qué grande! Dos contra cuatro en sabotaje y le ganamos. Podemos hacer 3.800 a partir de... Pues espérate que te haya mojado la partida. Está cerquita, ¿eh? Si hemos perdido por poco. Sí. ¡Toma, chaval! ¡Qué grande, señor! ¡Sí, señor! Esto hay que guardarlo, chaval. ¡Qué grande, chaval! ¡Qué grande, chaval! Gracias.